Ya estoy esperando que me abran la puerta, mañana se me cumplen los 10 días de aislamiento y bueno, ya voy a estar en forma presencial, voy a poder estar tanto en el municipio como en los lugares donde se requiere la acción. Pero bueno, igualmente con la tecnología, la verdad que hemos estado entretenidos en estos casi 10 días, que se cumple mañana, entretenidos con esto, con todo lo que tiene que ver el desarrollo de la parte epidemiológica que hemos tenido tanto en Cacharí como en Azul, así que hemos estado con los equipos, también con la parte de gobierno, con distintas acciones que se pudieron hacer en estos tiempos. Así que bueno, siempre todos los días teníamos cosas como para no aburrirnos, así que la acción continúa siempre. Lo que dice el protocolo es que los hisopados son solamente para, tienen la prioridad los sintomáticos. Entonces bueno, obviamente es como también el intendente es intendente, pero también es una persona común, bueno, hay que cumplir con lo que se determina, con los protocolos. Así que lo justo es hacer como cualquier hijo de vecino los 10 días de aislamiento. Sé que no son fáciles, pero bueno, acá estamos, ya falta poco para salir.